de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Rinside en el mañanero. Fatality. Wow, uno se pregunta, y esta es mi pregunta con la que amanecí atribulado, ¿no? Y cuestionándome. Luego de ver estos procesos, ¿no? Estos procesos de moralización que se han empezado, y qué bueno. Y qué bueno ver a Jenny Berenice con ese entusiasmo, y ver todo esto, qué bueno, defendiendo los chelitos de la patria, y este proceso y todo esto que se llama, uno se pregunta, y es mi pregunta de hoy. Con este proceso moralizador, podemos pensar que se va a eliminar la corrupción, o se va a seguir robando de a duro. Se eliminará, cogerán cabeza los políticos y dirán, yo no quiero verme ahí, ay, yo no quiero que mi familia, que mi familia vive esa vergüenza, ¿eh? Cogerán cabeza los políticos, o eso no va a pasar de ahí. Dígame. Todo va a depender de qué resulte de este proceso. Porque iniciando se ve muy bien. Si los expedientes se caen, entonces el régimen de consecuencias no existe. Y por consiguiente, si se va a seguir haciendo corrupción, bueno, porque el que lo vaya a ser digno, yo me cojo mi juicio, al final no termino en nada. O sea que, si terminamos bien, ¿verdad? Con condena. Pero vamos a partir de que sí, de que termine bien y terminen condenados los que sean culpables. Ok. Yo no diciendo ni esto ni los otros. Que los que sean culpables resulten condenados. Tú entiendes que eso va a hacer que los demás políticos cojan cabeza. Sí. Y digan, no se puede robar, mira lo que le pasó a fulano. Sí, porque es típico del dominicano, pone candado cuando le roban ya. Ahí ellos van a decir, bueno, yo mejor no me meto en eso. Yema, vamos a ver poca gente entrando a la política. Ok. Bueno, tú eres un tipo con esperanza. Adelante, dama. Adelante. El ladrón no coge cabeza. Ay, Dios. Empezando por ahí. Sí, porque mientras tanto sí están asustaditos, quizás, quienes hayan intentado, o quienes estén haciendo, tú sabes, calladitos, están ahí, asustados. Pero eso se pasa. O sea, que esto es mediático. Esto es del momento. Tú eres pesimista, niño. Salga pato, calladito. No, pesimista no, realista. Pero es su opinión. Hemos visto esto otra vez. Déjala que responda. A ustedes les duele eso. Se está haciendo un trabajo. Se está haciendo. Yo no he dicho lo contrario. Estamos trabajando. Yo no he dicho que no se esté haciendo. Yo dije que el que es ladrón no coge cabeza. Y eso no tiene que ver con partido ni nada, porque el que el que va a coger ahora va a coger cuando venga quien sea o lo que sea. O sea, el que es ladrón no coge cabeza. Pero qué bueno que se están dando estos ejemplos. Ojalá que sirva. Pero yo creo que no, que el ladrón va a seguir robando. Ariel. No, yo creo que se va, se va a llegar incluso más lejos, porque si ustedes vieron el juicio ayer, a la única, ahí nada más se está acusando de ladrón a una sola persona. Lo demás no son ladrones. Lo demás son personas que no, no, ni siquiera, ni siquiera. Hay gente que lo único que hizo fue ser permisiva. Ok. Hay gente que ni siquiera tiene riqueza. Gente que lo único que sirvió fue de instrumento de otro. Y el tú ver que hasta por hacer favor tú puedes caer preso. ¿Entiendes? Que hasta por tú tenerle miedo a un jefe y tomó una decisión, tú puedes caer preso. Eso va a llamar mucho la atención. ¿Entiendes? Habrá gente que quizás lo nombre en un cargo y a las dos semanas renuncia, yo no puedo tener esto. Exacto. ¿Tú crees que eso va a pasar aquí? Puede pasar, Manolo. No. Ojalá. Manolo, porque tú te fuiste a Netflix. Pero tú te fuiste a Netflix. No sean pesimistas. Dije que por eso, dije que van a pensar. Manolo. No, mira. Manolo, pero hay el caso de favor. ¿Tú crees que no va a pasar aquí? Hay el caso de gente seria que va a caer presa. Eso es como lo hablamos el otro día de la pandemia. El que, el que óyeme bien, el que bandido sale de la pandemia igual de bandido. Los primeros días, bueno, Macarilla, Macarilla, bandidilla otra vez. Pero es lo que te digo, Manolo, tú veías los abogados de la defensa y ahí nadie tenía currículum de charlatán del imputado. Todo esto tenía currículum de gente seria. Sí, pero tú entiendes que este proceso completo. Claro, va de un buen ejemplo. Va de un ejemplo, va a moralizar a los públicos. Va de un buen ejemplo moral. Está bien. Tú pareces que no quieres que le opine eso. Pero ¿y para qué que tú haces la pregunta? No, pero es. Por lo que me hagas la respuesta. Él hace la pregunta, ¿verdad? Me pones tú que ya. Y él lo quiere. Depende de lo que me responda. Por lo que tú tienes la historia. No, no, no. No lo vas a sentir mal. No, no lo vas a sentir mal. Que me hagas sentir mal. Pero es historia. Esa es su opinión. Va a culeca. Va a culeca esto. ¿Tú sabes por qué los perros no ladran? ¿Por qué los perros no maullan y los gatos no ladran? ¿Por qué? Porque hay gente buena y mala. Y siempre lo habrá. Ese es. Espérate, pero la cosa. Ay, Dios me dio parda. No, pero. El diablo el calvón, el calvón, el calvón. Volvó el calvón. Me lo saco el peor que el calvón. Pero tú le dices eso ayer y verifica. No, no. Tú le dices eso ayer y verifica. No, no. Se acaba el juicio. El juez. Ayer y se lo piva el idea del estraba. No, ahí fue. No, eh. En el diálogo. En el diálogo. El diálogo. Claro que cada vez que ayer se le hizo el estraba en el libra. Ayer era que estaba callado. Prepararse el tramo cuando presa. Ustedes no quería entender. Ahora me entienden Ustedes no quieren entender Pero que no hay forma De que el perro maúlle No importa lo que tú hagas De esa misma forma Al que el ladrón Aunque lo pongan y vean esa vaina Está fuerte esa vaina Está metiendo preso a la gente Y se lleva un puñito Eso es lo que quiero decir Exactamente Los perros no maúllan Pero Dios mío ¿Es un símil? ¿Ustedes no saben que es un símil? ¿Dónde está esa esquina? El perro y el gato que maúlla Y la vaina que da Porque está Sigue siendo ladrón Digo, estamos Dilucidados Los sobrinos No, no, no Y quiero que respete a mi sobrino Dios material Estamos discutiendo Para entender ¿Dónde hace esquina? Si el perro no maúlla Y el gato no ladra Porque hay gente buena Y hay gente mala Ahora te voy a explicar Ahora te voy a explicar Dentro de lo que están presos De lo que están siendo sometidos Eran funcionarios Pero también hay otros funcionarios Que no están siendo sometidos Eso quiere decir Que por esa razón El que no lo hizo No va a caer preso Esto es una pregunta Es lógico Pero eso se llama justicia Precisamente Se llama justicia Pero una pregunta ¿Y dónde el que no hace algo Cae preso? Sí Exactamente Entonces por eso El perro Es perro como quiera O sea que el perro Son los que están presos Y los gatos Son los que están fuera Dios mío ¿Pero qué tiene que suceder Para que el perro no sea perro? Pero no Para que ladre Para que ladre Tiene que ser perro Ajá Y para que más huye Tiene que ser gato Sí Es ladrón Es ladrón Y el que no es ladrón No lo es Y eso es fácil Y por eso que los gatos No ladran Claro Por eso está claro Por eso que ellos no quieren entender Ay pero Dios mío Ustedes Yo me la que usted no entiende Pero amor claro Yo quisiera Oye yo quisiera Que no se lo coman los sobrinos Por lo que ustedes Ustedes parece como que no saben No porque Porque no saben Es tan peor que tú Lo que yo quiero decir Agatar un perro Y emperrar un gato Wow Ok Se termina en conclusión Para ti Eso es O sea Cada vez que tú ves Una persona siendo juzgada Es porque cometió un hecho Entonces eso lo tipifica Como un ladrón Ajá Si lo sentencian Y se comprueban Si lo sentencian Y se comprueban Esa parte Que la mayoría de los que están ahí No robaron En este proceso Ajá Si se moraliza Y son condenados ¿Tú entiendes Que el político Dejará de robar En el país? El que es ladrón No va a dejar de robar Y el que es No es ladrón Entonces Va a pasar sus días Tranquilo ¿Entendiste? ¿O quieres que te lo ladren? Está bien Te lo ladren No 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 Ferri Ferri me tiró ahora 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 Que está tratando de maullar No 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 Oye Yo te voy a decir Alos Si es donde es sincero Lo primero es Que hay un grupo Que se divide en dos Los que están Calculadora En mano Porque verdad Estamos en el proceso Estamos en juicio Cuando venga la sentencia Y se vea El veredicto Entonces va a decir ¿Cuánto se llevó fulano? Ok La sentencia El castigo ¿Cuánto le quitaron? Porque eso también es un mensaje Si tú te llevas mil millones de pesos Y la sentencia Tú tienes que pagar doscientos El que ladrón va a decir Ah pues se puede Porque se ganó ochocientos Como quiera Esa es esa parte Y está la otra parte Que es la otra cara de la moneda Yo estoy de acuerdo Que se acabe con la corrupción Pero tiene que ser un proceso Tiene que ser al paso Porque hay un grupo Que está dentro del gobierno Que se está quejando Que aquí están siendo muy serios Es a dieciséis años Que teníamos afuera O sea Estamos de acuerdo Que es la corrupción Pero no puede ser de golpe Porque ningún vicio Se deja de golpe Te digo que están Van a meter presos Gente que no le puso Las manos yele Claro Porque eso no se ha de maullar Hay que ser serios Pero al paso No es que no se ha de maullar Sino que dejaron Que el perro ladre Eso Yo recuerdo Yo recuerdo que una ocasión Como se quería moralizar Y no hay que ser pesimista Pero pasó En un ayuntamiento Se decidió Hacer una prueba antidoping A todos los empleados Estaba la basura ñanga Y el alcalde lo llamaba Nadie iba Nadie iba No quedó nadie Y ataba el limón Y la borra de café No quedó nadie Porque al paso Ven charla primero El país se va Vamos a hacer una alianza Como la recrea El país se va Vamos a hacer basura Vamos al público En el 809-333-1057 Desde el interior Sin cargos 1-809-200-1057 Y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 Este proceso moralizador Hará que los políticos Cojan cabeza Lo piensen dos veces Un mañanero Buenos días Buenos días Mi familia Buen día Adelante Mira lo que pasa No es fácil Que te ponga uno Con el chucho A tu esperanza Que tú te equivoces Para darse Por el de parda Yo dudo Que los que vienen Atrás Se están a inventar Y más que una mala fe Y un buen conchito Gracias Que así sea Ojalá Mañanero Buen día Buenos días Mañanero Buen día Adelante Entiendo que Por algún sitio Tienes que empezar Y con el tiempo Lograremos Una justicia Más justa Para todo Exactamente Lo que debiéramos Es apoyar Y que todo salga bien En el hotel Ok Mañanero Buen día Una rota Mañanero Buen día No te duelen nada Bueno Adelante Mira Yo estoy con Ariel O sea ¿Qué tiempo? ¿Qué vas a estar? ¿Hace cuánto? No, mira Cuidado con Ariel Lo que robaron Ajá O sea Lo que robaron Lo que robaron Otra cosa También está Redime consecuencias El ladrón Si este gobierno Si este gobierno Perdón La justicia Logra Comprobarle Que robaron Lo que No funciona De gobierno Pide que En dar Limiento Porque el gobierno Que venga Si no trate Conmigo Yo tengo que Someter Porque a mi parte También lo sometieron Y eso Si hay Inficiamento Va a traer Muchas cosas Positivas Gracias Mañanero Buen día Mañanero Buen día Mañanero Buen día Buen día Adelante Si fuera un ladróncito De patio A veces Si fuera un ladróncito De patio Si fuera un ladróncito De patio Ok Gracias Por lo que él dice Mira por ejemplo Los ladrones de patio Tú sabes Cuando lo agarran En los barrios Le dan una pela Le dan golpe Le dan palo Le dan de todo Pero como las tres semanas Porque ellos se recuperan Tú lo ves robando Eso es lo que yo decía Cuando una persona Es ladrón Sigue siendo ladrón Y en todos los lugares Siempre habrá ladrones Y gente que no es ladrón Y habrá gatos y perros Exactamente Es decir Tú le puedes poner A un perro Ajá Buen día Buen día Buen día Mira Ay Yo te voy a decir una cosa Si alguien Que tuvo vergüenza Ya pasó un evento Como el que vimos Que tuvo vergüenza Y por vergüenza Fue que Que hizo ese suceso ¿Tú crees que el que venga Y tenga vergüenza Va a meter la mano A robar Regoza que vuelva a salir La paleta Mi rey El que tiene vergüenza No roba Exacto Pero que hay gente Con vergüenza Es que eso no puede ser Y que para el que tiene vergüenza Como que el que tiene vergüenza Nos roba Sí pero no es solamente robar El ladrón no tiene vergüenza No es solamente robar ¿El qué? Porque Lo que como dije ahorita Ahí no todo el que está sentado Fue porque robó Sí pero eso es una sutileza No sutileza no No sutileza no Sí pero hay complicidad Exacto Ese es el punto Pero Entonces Y las complicidades que hay ahí Exactamente Eso no son complicidades Ahí me voy Ahí A eso es lo que voy Manolo Dime Mucha gente cree que la complicidad No era crimen Hasta este precedente ¿Tú entiendes? ¿Cómo no lo van a hacer? Claro que no Claro que no Claro que el mundo El mundo es la complicidad Claro que tú sabes Lo que es complicidad Y lo que no lo es Una cosa es A culano se está llevando la soja Yo no tengo que ver con eso Exacto Él se está llevando la soja Pero yo no tengo que ver con eso Pero si tú se la estás pasando Ahora Exactamente Si él te da la mitad de la soja Y te la pones Ustedes son ladrones Por ejemplo Y tú dices No pero yo no fui a coger la... Pero cogiste la mitad Te voy a poner un caso La hermana Danilo que está ahí Ella dice que ni siquiera estaba en la comisión Sí pero usted es un proceso de investigación Ya tú estás desglosando el expediente Estamos hablando de la moralización completa en este proceso Sí con el mismo ejemplo Que te puede decir No perdón Perdón Porque lo que pasa es En este proceso que se está tratando de moralizar Que esperamos que se culmine exitosamente Porque a todos nos conviene que se moralice Uno dice Si realmente condenan a los culpables Lo demás van a coger cabeza Nadie va a poner No estamos en desglosar Si fulano robó menos Si él No es que todavía no se determina Todavía no se determina Exacto No está claro todavía Lo que te digo es que hay gente que entra al gobierno Hace ese tipo de negocio Y como entienden que ellos no se llevan un chele Ellos son serios Entonces la seriedad en el estado va más allá Es lo que estoy diciendo Porque hasta ahora creen que Ladrón nada más es el que va y prevarica O ladrón nada más el que sobrevalúa No hay muchas formas de hacer daño al estado No es para el robo sutil Estamos hablando de robo en sentido general En el estado O sea no estamos hablando de que Si este nada más el fue nada más cómplice No 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 A tú el que robó Si lo condenan Los demás van a coger cabeza Va a coger cabeza Mañana ojalá Ojalá Mañana o el día Ojalá Ojalá Buenos días Buenos días Adelante Qué chulo Primera vez que me comunico ¿Cómo está? Qué bueno Bienvenida Adelante El tío Yo estoy gladiado con el tío Recordándole a todos Que no es un juicio de fondo Sino un juicio para conocer medidas de coerción O sea que todavía no se han No han aflorado todos los detalles Del debido proceso que se está llevando Número uno Y número dos En relación al tema Pienso que pueden pasar dos cosas Dependiendo del precedente que se marque O cogen cabeza O van a aprender Cómo hacer mejor su vaina Mañana o buen día Última llamada Mañana o buenos días Sí, buenos días Buen día Adelante Sí, yo creo que Existen personas que son ladrones Porque sí Por naturaleza Pero hay otros que se motivaban Porque No veían Un régimen de consecuencias Para mí Una parte De esos que se motivaban No lo van a hacer Van a tener miedo Y otra cosa Guau Qué disparate Se lo tienen de filio ¿Qué? No, yo me he entendido Otra cosa Que íbamos a la manera Porque aclararon